Nosotros hemos tenido una primera opinión y una primera constatación a la hora de la conformación del nuevo gobierno de la diputación y desde el punto de vista del PNV hemos tenido una lectura crítica en la medida en que hemos considerado que no se ha dado la relevancia suficiente al ámbito del apoyo a las industrias y a las empresas del territorio de Guipúzcoa. Yo creo que eso es muy preocupante en un contexto además en el que vivimos una crisis muy fuerte y yo entiendo que este gobierno no ha mostrado la sensibilidad suficiente para hacer frente a esta situación de crisis. Pero bueno, yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, hay que conceder los 100 días de margen a los gobiernos para que se asienten pero lo cierto es que nosotros estaremos velando día a día para que no se den pasos atrás en lo que se ha avanzado estos últimos años que yo creo que ha sido mucho. Todas las personas vean respetados sus derechos humanos políticos, civiles y sociales y en el que todos los proyectos puedan ser llevados a la práctica siempre que cuenten con el respaldo de la sociedad. ¡Gracias!